Ya lo ves, no existen límites para soñar El mundo invita y yo voy a agarrar Hay mucho más por hacer ¿Quién dirá que es lo que puedo y no puedo lograr? Quien no lo intenta no sabe jamás ¿Qué es lo que puede alcanzar? Quiero ver crecer el mundo debajo de mis pies Sentir que vuelo y que llego después A un mejor lugar Vuelo al destino Que en mis alas confío Que será un desafío Sé bien que así estarán mis amigos Vuelo al destino Que el sol guiará mi camino Que es mi camino Y encenderá mil amores que me ayudaran A no darme por vencido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!